Tomé otro leño, nunca importado, yo tenía mi ponadero, yo se la devuelvo, le levanto el día en medio, a mi vine bien, es el que ha llegado, es el que trae los ojos colorados, rasgados como el chino, risa del habanado, es el de que salta, te queda de mi enunqueado, será muy cierto, pero lo dejo, no lo demuestro, tampoco me quejo, siento sincero, así lo prefiero, hago lo que yo quiero, nunca me arrepiento, no lo reviento, esto va en serio, nada, nada espero, hoy entonces quiero, la vida viviendo, no me desespero, que sigo rolando por el mismo sendero, ya le dije que así lo prefiero, yo voy a ser el primero, demostrando mucho empeño, voy a ser este moreno. Vuelvo aquí, bajo la natación, es el ingenio, siempre asustí, borrándome otro leño, nunca importado, te señales con el dedo, yo se la devuelvo, le levanto el día en medio, a mi vine bien, es el que ha llegado, es el que se mueve, los ojos colorados, rasgados como el chino, risa del habanado, no hay gente que salta, te queda de mi enunqueado, jugando en el intento, el gero represento, el número la clave, a nadie que contarle, pues todo ya lo sabe, si da tanto detalle, mi pito en la calle, razón está que arde, 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 no te confieses nadie, pues flor, no valió, pregúntale a quien quieras, quien le representan, en la pilla, en la panqueta, como la vieja escuela, se estando en una genera, platicando, este amigo, siéndonos del pasado, soy gracias a la vida por dejarme otro rato, vivito y colgando, a veces bien colgado, la vida disfrutando, méxicos cosechando, puro pa' delante, así no más quedó, pues este es mi rollo, sabienzo de temor, recordando el 08, juntando para el 8, las pijas como a chocho, roja como mochomos, derrojo los ocho, al igual que el hizo, derrojo el nuevo corto, borjo desluchando, humo y destronto, esto es al diario, la cancha, disfrutando con los hijos, con los amigos rolando, jugándome un vlog, de nuevo aquí, a todas las partes de pequeño, de nuevo sí, porque andrame otro leño, nunca he cortado, que señale con el dedo, yo se la devuelvo, le levanto, es el negro, pide quién, es el que ha llegado, es el que está, los ojos colorados, rascados como el chino, ríjate el lado al lado, es el que está, gente que ha también usado, y mirando el flow, lo hago lo mejor, y que es bueno, sí señor, viajando como no, every day you know, cuando todo empezó, mi rica se apoderó, nunca se me salió, ya no piense, dijo fe, no lo vas a entender, que chiquito me casé, y que le vamos a hacer, no se hacer un ofer, no lo vas a completer, en la misma lo que lo fue, uno lo vas a entender, ya se me moriré, nunca, nunca cambiaré, no te la vas a creer, arreglame otro leño, aunque te cuela pues, he seguido siempre fiel, estilo de vida, 7, 5, 3, 4, tome otro leño,